no 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 vamos 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 La ciudad ha fundido todo de mano ¡Vamos! ¡Fantísicamente! ¡Abajo y a ganar! ¡Abajo y a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Patria y vida! 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 ¡Pero vamos cojones! ¡Vamos! 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 ¡Pero está el mundo! Si no, no se puede. En todo el mundo no se puede hacer. Si no, no me compas eso. No me compas eso. Si no, no me compas eso. ¡Ey! ¡A la vida! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Sanar equipo! ¡Vamos! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Sanar equipo! ¡iation! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¿Quién está aquí? ajustando el tamaño de la toda. No quiere salir la gente. 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 ¡Eo, ¡ahaja! ¡Abajo, Dios mío! ¡Abajo! 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 ¡El oxígeno que está quitando el aire, de verdad que tenemos encursos! ¡Abajo! 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 ¿Ustedes tienen que ponerse del lado del pueblo? ¡Libertad! 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 ¡Maldita y mire! ¡Moder por su lado! ¡Maldita y mire! ¡Maldita y mire! En palma es Soriano, caballero. Ahora la gente no aguanta más. No aguanto una mentira más. ¡Yacanet Singao! ¡Oh, por Maldita, por Maldita! ¡Maldita y mire! ¡Patria y Vida! 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 Ok, para allá. Allá están los represores. Los cingados. Allá están los cingados. Allá están los cingados. ¡Abajo! 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 Ahí están haciendo un cordón, pareles. Está haciendo un cordón para que nadie pase. Los singados comunistas. ¡Ajúntense, ajúntense! ¡No, no, 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 no. Abajo 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 Que se vea ¡Gracias! 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 ¡Libertad! 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 Patria y vida, patria y vida, patria y vida, patria y vida. En cadena y vida y vida, en afrentado propio sumido, declarí escuchar el sonido, a las armas valientes correr. ¡Viva! 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 Pero ya está en el estado de Guasá. Por lo que ha pasado un límite. Pero ponle un estado para que la gente que no está aquí, no vea. Pero que ya yo estoy transmitiendo en Facebook. Si se puede, 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 si se puede. Cajeros, la gente de otra provincia que estén mirando este video, por favor, tírense para la calle. ¡Toda Cuba para la calle! ¡La grucha! ¡Está con la mentira, está con el ángel, está con la miseria, para todos los cingados estos! ¡Para la calle! ¡Libertad! 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 ¡Domén estamos! ¡Libertad! ¡Bende vamos! ¡Abajo de la canela! ¡Abajo! ¡Abajo directamente! ¡Abajo! ¡Abajo conmigo! ¡Abajo! ¡Ay, caminó! ¡Abajo delborrir! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva lagonera! ¡Viva! ¡Sí se puede! ¡Vamos! 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 ¡Libertad! 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 ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Sincao! 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 Todos somos iguales ¡No hay diálogo! ¡No hay diálogo! ¡No hay diálogo! ¡Con los heridos no se diargan! 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 ¡Ahora no hay esta en la pala! ¡Oye! ¡Con el puna! ¡Y por la puna de la libertad! ¡Papia y vida! ¿Por qué no es otra en la carrera? ¡Usted se va a ir! ¡Patria y vida! 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 no, no eso, ya mira, mira, Ariel la misera, los medicamentos que brotan ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Compartan, señores, compartan, señores, compartan, compartan y leen su comentario Desde Cuba, Palma Soriano ¡Sin no! 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 ¡SON! ¡Vamos para la policía Las personas muriéndose ¡Vamos para la policía! ¡Vamos para la policía! ¡Vamos para la policía! ¡Vamos pa' la policía! ¡Vamos pa' la policía! ¡Vamos pa' la policía! ¡Aplausos! 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 ¡Mira, eso vale. ¡Con el pueblo no se fada! ¡¡Con el pueblo no! ¡¡Siguen, ¡siguen caminando! ¡Siguen caminando! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Libertad! 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 ¡LIVIETA! 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 Todo el pueblo del Cuba cayeron No solo decimos los pasos de San Antonio de los Baños, todo el pueblo de Cuba, la provincia de Cuba, el municipio de Cuba, los monos. Partieron todos los capitales y salieron todos afuera. Los represores en los cingados, miren los cingados, no pueden hacer nada contra el pueblo de Cuba. ¡Vamos! ¡Querén renuncia! 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 ¡Cambio! 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 ¡Patria y vida, patria y vida! ¡Patria y vida, patria y vida, patria y vida! ¡Patria y vida, patria y vida, patria y vida! ¡Si se puede! 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 ¡Libertad! 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 ¡Galletas! Exportando galletas para Habana. ¡Como es para la joven! ¡Esta hora es que no se muestra su teléfono, el día subió! ¡Galletas! ¡Los cabines están viviendo por falta de recursos! ¡Las embarazadas no tienen falta de sangre porque tienen la hemoglobina baja! ¡No tienen comida! ¡Que donen los del Comité Central y todas sus amarillas! ¡Para que le piden a este pueblo que no tiene comida! ¡Que donen su sangre voluntariamente! ¡Que la donen ellos! ¡Que tienen 18, 20 de comida! ¡Que la donen ellos! ¡Que la donen ellos! ¡Si el gobierno de la gente tiene la tierra de Cuba! ¡Faíjate! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo tirado en la calle, señores, en Palma Soriano. Aquí lo están... Señores, notan la corriente 4, 5, 8, 10, 12 horas. ¡Libertad! 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 Ahí ven todo el pueblo, señores, todo el pueblo. Martí está lleno. Esto está peor que el desfile del primero de mayo. ¡No atienden dólares! ¡No atienden dólares! ¡No atienden dólares! Compartan, señores, compartan. ¡Sigan compartiendo el video! ¡Sigan compartiendo el video! ¡Libertad! 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 ¡ ¡Libertad! 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 ¡Libertad!